La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 8 de junio del 2020 lunes de la décima semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza demos vítores al señor aclamándolo con cantos antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos demos vítores al señor aclamándolo con cantos porque el señor es es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos demos vítores al señor aclamándolo con cantos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía demos vítores al señor aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras demos vítores al señor aclamándolo con cantos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén demos vítores al señor aclamándolo con cantos himno en el principio tu palabra antes que el sol ardiera antes del mar y las montañas antes de las constelaciones nos amó tu palabra desde tu seno padre era sonrisa su mirada era ternura su sonrisa era calor de brasa en el principio tu palabra todo se hizo de nuevo todo salió sin mancha desde el arrullo del río hasta el rocío de la escarcha nuevo el canto de los pájaros porque habló tu palabra y nos sigues hablando todo el día aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada como una espada de fuego en el principio tu palabra llénanos de tu presencia padre espíritu satúranos de tu fragancia danos palabras para responderte hijo eterna palabra amén inclina señor tu oído hacia mí ven a librarme antífona del salmo 30 primera estrofa a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás tú aborreces a los que veneran ídolos inertes pero yo confío en el señor tu misericordia sea mi gozo y mi alegría te has fijado en mi aflicción velas por mi vida en peligro no me has entregado en manos del enemigo has puesto mis pies en un camino ancho gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclina señor tu oído hacia mí ven a librarme haz brillar señor tu rostro sobre tu siervo antífona del salmo 30 segunda estrofa piedad señor que estoy en peligro se consumen de dolor mis ojos mi garganta y mis entrañas mi vida se gasta en el dolor mis años en los gemidos mi vigor recae con las penas mis huesos se consumen soy la burla de todos mis enemigos la irisión de mis vecinos el espanto de mis conocidos me ven por la calle y escapan de mí me han olvidado como a un muerto me han desechado como a un cacharro inútil oigo las burlas de la gente y todo me da miedo se conjuran contra mí y traman quitarme la vida pero yo confío en ti señor te digo tú eres mi dios en tu mano está mi destino líbrame de los enemigos que me persiguen haz brillar tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haz brillar señor tu rostro sobre tu siervo bendito sea el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia antífona del salmo 30 tercera estrofa qué bondad tan grande señor reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos en el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras bendito el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada yo decía en mi ansiedad me has arrojado de tu vista pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba amada al señor fieles suyos el señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia enséñame señor a caminar con lealtad porque tú eres mi dios y salvador primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses capítulo primero cualquier circunstancia es apta para que cristo sea glorificado quiero que sepáis hermanos que mi situación actual ha contribuido más que otra cosa al progreso del evangelio tanto que en todo el pretorio y fuera de él se ha hecho público que estoy encadenado por cristo debido a esto la mayor parte de los hermanos cobrando confianza en el señor por mis cadenas redoblan su intrepidez para predicar sin miedo la palabra de dios es cierto que algunos van predicando a cristo movidos por envidia y espíritu de rivalidad pero otros lo hacen con nobleza de sentimientos esto lo hacen movidos por la caridad sabiendo que estoy puesto por dios para defensa del evangelio pero aquellos lo hacen por rivalidad con intenciones torcidas pensando que añaden mayor aflicción a mis cadenas pero que importa como quiera que sea con malas o buenas intenciones cristo es predicado y yo me alegro y me alegraré sé que esto redundará en provecho mío debido a vuestra oración y a la asistencia del espíritu de jesucristo tengo la firme esperanza que en ningún caso he de fracasar y que con toda seguridad ahora como siempre cristo será enaltecido en mí ya sea por mi vida o ya sea por mi muerte que para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia pero si el vivir es vida mortal supone para mí una labor fructífera que voy a escoger no lo sé me encuentro en esta alternativa por un lado ansío partir para estar con cristo que sin duda alguna es lo mejor para mí pero por otro comprendo que quedarme en esta vida es más provechoso para vosotros convencido como estoy de esto sé que me quedaré y estaré con todos vosotros para vuestro progreso y júbilo en la fe así os procuraré por mi nueva presencia entre vosotros nuevos motivos de gloria en cristo jesús responsorio tengo la firme esperanza de que en ningún caso he de fracasar y con toda seguridad ahora como siempre cristo será enaltecido en mí ya sea por mi vida o ya sea por mi muerte para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia cristo será enaltecido en mí ya sea por mi vida o ya sea por mi muerte segunda lectura de la carta de san ignacio de antioquía obispo y mártir a los romanos ser cristiano no sólo de nombre sino de hecho nunca tuvisteis envidia de nadie y así lo habéis enseñado a los demás lo que yo ahora deseo es que lo que enseñáis y mandáis a otros lo mantengáis con firmeza y lo practiquéis en esta ocasión lo único que para mí habéis de pedir es que tenga fortaleza interior y exterior para que no sólo hable sino que esté siempre también interiormente decidido a fin de que sea cristiano no sólo de nombre sino también de hecho si me porto como cristiano tendré también derecho a este nombre y entonces seré de verdad fiel a cristo cuando haya desaparecido ya del mundo nada es bueno sólo porque aparece al exterior el mismo jesucristo nuestro dios ahora que está con su padre es cuando mejor se manifiesta lo que necesita el cristianismo cuando es odiado por el mundo no son palabras persuasivas sino grandeza de alma yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo que moriré de buena gana por dios con tal que vosotros no me lo impidáis os lo pido por favor no me demostréis una benevolencia inoportuna dejad que sea pasto de las fieras ya que ello me hará posible alcanzar a dios soy trigo de dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de cristo alagad más bien a las fieras para que sean mi sepulcro y no dejen nada de mi cuerpo así después de muerto no seré gravoso a nadie entonces seré de verdad discípulo de cristo cuando el mundo no vea ya ni siquiera mi cuerpo rogad por mí a cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para dios no os doy yo mandatos como pedro y pablo ellos eran apóstoles yo no soy más que un condenado a muerte ellos eran libres yo no soy al presente más que un esclavo pero si logro sufrir el martirio entonces seré liberto de jesucristo y resucitaré libre con él ahora en medio de mis cadenas es cuando aprendo a no desear nada desde siria hasta roma vengo luchando ya con las fieras por tierra y por mar de noche y de día atado como voy a diez leopardos es decir a un pelotón de soldados que cuantos más beneficios se les hace peores se vuelven pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor aunque no por eso me creo justificado quiera dios que tenga yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están destinadas lo que deseo es que no se muestren remisas yo las asusaré para que me devoren pronto no suceda como en otras ocasiones que atemorizadas no se han atrevido a tocar a sus víctimas si se resisten yo mismo las obligaré perdonadme lo que os digo es que yo sé bien lo que me conviene ahora es cuando empiezo a ser discípulo ninguna cosa visible o invisible me prive por envidia de la posesión de jesucristo vengan sobre mí el fuego la cruz manadas de fieras desgarramientos amputaciones descoyuntamiento de huesos seccionamiento de miembros trituración de todo mi cuerpo todos los crueles tormentos del demonio con tal de que esto me sirva para alcanzar a jesucristo responsorio en virtud de la misma ley he muerto a la ley a fin de vivir para dios y mientras vivo en esta carne vivo de la fe en el hijo de dios que me amó hasta entregarse por mí estoy crucificado con cristo vivo yo pero no soy yo es cristo quien vive en mí que me amó hasta entregarse por mí oración dios nuestro de quien todo bien procede concédenos seguir siempre tus inspiraciones para que tratemos de hacer continuamente lo que es recto y con tu ayuda lo llevemos siempre a cabo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde mil novecientos cuarenta y cinco a mil novecientos cincuenta y nueve la santísima virgen maría se apareció en absterdán holanda al avidente ida pido de man el once de febrero de mil novecientos cincuenta y uno se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén 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 amén